La de Filipinas está siendo una operación humanitaria tremendamente compleja, sobre todo desde el punto de vista logístico, y está siendo muy difícil llegar a las víctimas del tifón Yolanda. Poco a poco la ayuda humanitaria va llegando a las diferentes zonas, a las diferentes islas. Hoy mismo los equipos de México sin fronteras han llegado a la isla de Samar, en el concreto de la localidad de Curián. Allí han dado tratamiento a decenas de pacientes y en los próximos días y semanas se instalarán clínicas móviles y se dará apoyo a las víctimas del tifón. En Tacloban, que es uno de los lugares más afectados por el paso del tifón, la destrucción es evidente y ahí mismo, mañana, los equipos de Médicos sin fronteras instalarán un hospital inflable y están listos para apoyar al principal centro médico de la ciudad. Ha pasado ya una semana y hay zonas en las cuales no sabemos realmente el alcance de las consecuencias del tifón Yolanda. Hay islas al norte de las principales afectadas, de las cuales tenemos muy poca información, y los equipos de Médicos sin fronteras se hallan en misiones exploratorias en varios puntos del archipiálogo para determinar cuáles son estas necesidades humanitarias.